Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los secretos que debemos encontrar en Back 4 Blood. En total hay 10 secretos que están ocultos en ciertas misiones, simplemente tendremos que ir a la zona indicada y examinar una calavera de oro. Conseguiremos un total de 10 logros o trofeos por examinar cada una de las calaveras. ¡Necesitamos ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay que despejar la puerta! ¡Están por todas partes! ¡Hay que eliminarlo! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Una pistola! ¿Quién corre ahora? ¡Oh! ¡gamudo! ¡¡ah! ¡hplat esto! ¡Aaaaaaaahhhh! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaahhh! ¡Vamos! ¡Un explosivo! ¡Contacto! ¡Gracias! ¡Gracias! Oros ¡Una apuntadora! ¡Estoy recargando! ¡Más les vale tenerme miedo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me jodas! ¡Ahora sí que me he cabreado! ¡Venida por mí, gilipollas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tengo un regalo! ¡Tengo un regalo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Gracias!